Bienvenidos, es el avance informativo de Canal San Roque Televisión. Nueva jornada es jueves, día 27 de abril. Es el resumen de nuestro informativo. Comenzamos. Talleres, espectáculos, atracciones y mucho más el próximo 30 de abril en el Diver Bahía. La Polaina celebra su 25 aniversario con una exhibición ecuestre. Limpieza especial este jueves por la avenida principal de Torreguadiaro. La pirata catarata recala en la guardería de San Enrique. Convocado el cuarto concurso, corto joven paralelo a Fixan. Turismo, organiza una visita guiada a estudiantes y profesores alemanes. La cuarta carrera solidaria y smart del sur recauda fondos para pequeños héroes sin capa. Deportes apoya las jornadas de convivencia de fútbol, base organizada por el club recreativo Puente Mayorga. Jóvenes, nadadores, sanroqueños compiten. El sábado en la tercera toma de tiempos en los barrios. Y hasta aquí el avance informativo gracias a los titulares del informativo propiamente dicho al completo que llegará más tarde. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!